El jueguecito, muy sencillito por ahora, tengo mi alias para compilar, ensamblar en este caso, como es ensamblador, y ejecutar, y de momento lo que tengo no es más que un cuadradito que puedo controlar con la A, la D y la W, de modo que lo puedo mover izquierda y derecha, y puedo saltar. En el de la semana pasada, el salto lo implementamos a última hora, y tuvo un fallo, se dejó como ejercicio para corregir. Técnicamente vosotros también tendríais que haberlo corregido. ¿Alguno de vosotros se entretuvo en coger el código y corregir el salto? Uno. Muy bien. Bien, pues, este es el tipo de cosas que tenéis que hacer para practicar. Como ya sabéis, ya hemos terminado la primera semana, así es que ahora vamos a continuar con esto, y de hecho es más, voy a continuar no exactamente donde lo dejé la semana pasada, sino entre medias de donde lo dejé la semana pasada y donde lo dejé ayer, en los vídeos. Es decir, la semana pasada hice un único fichero, .s, en ensamblador, donde habían funciones, iba llamando a unas a otras, y con eso teníamos este código. Pero, ayer, cambié el código para poder tener varios ficheros, entre otras cosas porque si lo hacemos todo en un fichero, moriremos muy pronto, sobre todo en ensamblador. Ya sabemos que si lo hacemos todo en C, en un solo fichero, se muere muy pronto, y eso que C es mucho más comprimido que ensamblador, así es que en ensamblador moriremos mucho antes. De hecho, vamos a necesitar tenerlo muy dividido en ficheros. Cpctelera tiene una ventaja, y es que todos los ficheros .s, que pongamos en la carpeta fuentes, en src, en nuestro proyecto, ella los compila por defecto. Los ensambla en este caso porque es ensamblador. Ayer ya lo comenté, pero hago un repasito breve, y es que el proceso de ensamblado consiste en coger los ficheros uno a uno, y de hecho esto en C es igual, se coge cada fichero por separado, y ese fichero se ensambla, es decir, se convierte a código máquina por separado. Ese código máquina que se genera de un solo fichero no es un código máquina final porque los ficheros están aislados, de modo que a veces hay que hacer saltos a direcciones de memoria que todavía no se conocen cuando se ensambla un fichero. Esas direcciones de memoria se dejan en blanco, normalmente en 00. Cuando se han ensamblado todos los ficheros y ya tenemos código máquina intermedio, por así decir, de cada uno de los ficheros, esto es lo que son los ficheros objeto, se juntan todos los ficheros objeto en un único binario final, esto lo hace el linker, y el linker es el que dice, vale, lo pongo todo, primero este, luego este, luego este, luego este, y ahora sabiendo que el primer byte es la dirección 4000, este byte es la dirección 5100, si había que saltar de aquí a aquí, pues ahora que ya sé que es la 5100, esto que había dejado de hueco el ensamblador, yo lo relleno con 5100. Y así es como se genera un binario final a partir de muchos ficheros. La parte importante de este proceso es el hecho de que los ficheros son procesados por separado, uno a uno, el ensamblador no sabe nada de otros ficheros cuando está procesando uno, por eso tenemos las etiquetas punto global, los punto global le dicen en un fichero al ensamblador, esto es un símbolo global, es decir, no está en este fichero, está en otro sitio, así el ensamblador sabe, vale, esto sé que es un símbolo, que te habrá que saltar a esa etiqueta en algún momento, o habrá que leer su dirección, que yo no la conozco, la dejo en blanco, pero sé que existe. Por eso tenéis errores de ensamblado y errores de linkado, porque si ponéis una definición punto global de una etiqueta que no existe, el ensamblador se lo va a tragar, porque el ensamblador dirá, vale, esto es otra etiqueta, yo lo dejo en blanco, pero el linker cuando vaya a buscarla no la encontrará y dirá, error de linkado, no encuentro este símbolo. Esto mismo que pasa en ensamblador pasa también en C, porque C sigue el mismo proceso, y de hecho es más, es el mismo proceso con un paso más, convertir C a ensamblador y luego ensamblador a código máquina y luego linkar. Es un paso más simplemente. Bien, ahora que sabemos esto, eso nos permite hacer cosas como esta, veréis que tengo dos ficheros, es un poco grande, ¿no? Así se ve bien. Veréis que tengo dos ficheros, hero.s y hero.h.s. Miréis, .h.s, eso no lo he visto nunca. Normalmente cuando tenemos en C ficheros include, los ficheros include los llamamos .h, pero los podemos llamar como queramos, porque include no es para incluir ficheros .h, sino que include lo que hace es coger un fichero cualquiera al que nosotros le digamos y lo pone donde hayamos puesto include, lo copia, es un copy paste automatizado, simplemente, eso es lo que es un include, con lo cual podemos incluir un .c, un .s, un .h, o un .exe, podríamos incluirlo, claro, luego petaría porque no entendería nada, pero lo podemos incluir, no hay problema. En este caso a los ficheros que voy a utilizar para incluir, los he llamado .h, .s solo por una cuestión, porque al terminar en .s, el editor lo colorea, por una cosa tan sencilla como esa, y así yo los diferencio, pero los podríamos haber llamado .h, o .lo que queramos. Bien, esta separación en .h y .s, la he hecho de la siguiente manera, esto es lo que contiene mi .h, las etiquetas .global, que están definidas aquí, aquí veréis que hay funciones, llamadas hero erase, hero update, y hero draw, ¿por qué? Porque he creado un fichero hero, donde están todas las funciones relacionadas con el manejo del personaje, del héroe, en este caso, y en este fichero, hay tres funciones, hero draw, hero update, que las he puesto dentro de un, public functions, que he llamado aquí, porque son las que luego en el .h, las he definido como global, los demás ficheros, que quieran, llamar a alguna función de aquí, necesitan que esas etiquetas sean globales, por eso las defino en el .h, otros ficheros los incluyen, y al incluirlas, es como si en otro fichero, yo hubiera puesto .global, 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 de modo que el otro fichero, ya puede llamar a esos símbolos, y el linker lo enlazará luego, sin embargo, aquí hay otras funciones, que las he llamado private functions, como la que tenía la semana pasada, que se llamaba jump control, y que servía para controlar el salto, que ésta solo se usa en este fichero, los demás no necesitan conocerla, no creo un símbolo .global, no la llamo desde otro sitio, y así las uso como si fueran funciones privadas, para poder implementar lo que hace el personaje aquí, y simplemente darle a los demás módulos unas cuantas funciones para que usen lo que el personaje puede usar, así es más cómodo trabajar, es más parecido a CIC++, aunque lo esté haciendo en ensamblador, y me va a permitir estructurar muy bien mi código, además, la ventaja de tener varios ficheros, es que etiquetas como ésta, si las tenemos en un solo fichero, colisionan, porque cuando hacemos bucles, muchas veces llamamos a las etiquetas loop, o bucle, no sé qué, o no sé cuántos, si tenemos todo en un fichero, todas las etiquetas de bucle, se tienen que llamar distinta, porque si no colisionan, si lo tenemos en ficheros separados, no colisionan, y de hecho esto, que solo tiene dos puntos, es un símbolo local, solo afecta al fichero, cuando se compila ese fichero, existe, cuando no, no, así el main me queda de esta manera, mi main llama a hero erase, hero update, hero draw, espera a vsync, cosa que se vio la semana pasada, y esto sirve para sincronizar, así nos aseguramos de que esto se ejecuta, una vez, en cada pasada, del raster, de modo que vamos a 50 fotogramas por segundo, volvemos al main, y todo el rato, esto queda un código más claro, más limpio, más fácil de entender, y aquí tenéis, estos dos includes, que lo único que hacen, es copiar y pegar, estos dos ficheros ahí, que como decía antes, lo veis, tienen los punto global, y es como si yo hiciera, lo que hice la semana pasada, que era poner los punto global, aquí a mano, es lo mismo, en lugar de ponerlos a mano, los pongo en otro fichero, y así todos los ficheros que los necesiten, y los incluyan, cada vez que yo cambie el punto hs, pues ese de ahí, lo va a estar cambiando para todos, que es por lo que se hacen los punto h, para tener eso en un solo sitio, y así, y así, Gracias por ver el video.